Vamos a bailar cumbia, vamos a bailar ese tema que seguramente ustedes conocen A ver aquí el aplauso para los novios, por favor Vamos a desear felicidades con esos aplausos Y esa es la que seguramente ustedes conocen y nos vamos a ayudar a cantar Se llama Padre Millos, todos, tres 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 Felicidades 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 Muchísimas felicidades a los dos Y a los dos de arriba Un abrazo fuerte para los hoy esposos Les damos los mismos mil felicidades Hoy que dice una nueva tapa en su existencia Casarse de joven está bien Pero después de muchos años Hacer lo que hizo usted o para ella Mil felicidades Muchas gracias Gracias por la invitación Nosotros encantados de la vida Mándeme Nosotros también estamos bien felices Y bien contentos de estar con ustedes Gracias por la invitación Y bueno, hay otro tema que van a bailar Con dedicatoria especial de él para usted Se llama Confieso que te amo Con dedicatoria social de Gustavo Para su esposa Beatriz Se llama Confieso que te amo Aplauden como si fuera su boca Como si se pudiera casar a ustedes Con dedicatoria social de Gustavo Que nada más que yo te pido No te vuelves loco Hoy te voy a convidar un secreto de amor Con el secreto de mi Un secreto que llevo guardando Muy dentro de mí Segunda vez o por yo quiero que sepan Que yo te paso las noches pensando solamente Con el secreto de amor Que cada vez que yo te tiro Tú me vuelves loco De mi querido despacito Me poniendo poco Te amo y te extraño Sabes que no hay más que decir Como pienso que te amo De cada vez que yo te miro Tú me vuelves loco De mi querido despacito Me poniendo poco Te amo y te extraño Tanto más que decir ¡A los sueños, pozo! ¡A los sueños, pozo! Como pienso que te amo De cada vez que yo te miro Tú me vuelves loco De mi querido despacito Me poniendo poco Te amo y te extraño Tanto más que decir ¡A los sueños, pozo! 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 El aplauso fuerte Aplausos como si estuviera casando ustedes Felicidades a los jóvenes que les han enamorado Si se vuelven a casar, no duden en invitarnos otra vez Muchas gracias, que Dios les bendiga Que Dios les bendiga a su hermosa familia, a sus hijos, muchas gracias Gracias por ser partícipes, invitarnos a ser partícipes de esta gran pieza De esta gran celebración, muchas gracias Que Dios les bendiga, y bueno, seguimos, seguimos Saludos a Texas Saludos a Texas, y saludos a todos y cada uno de ustedes Que nos están acompañando esta noche Commerce Texas Commerce, Commerce Texas Saludos a Commerce Texas Hasta allá se va el saludo esta noche Gracias Saludos a todos ustedes, muchas gracias A todos y bellísimos a Santa Texas Gracias Gracias a todos aquí en este momento También tenemos gente en diferentes partes de la República Mexicana Gracias por estarnos acompañando Commerce Gracias A Claudio y Francisco de la Cruz